El Señor va enviando de dos en dos Tenemos el regalo inmenso del Evangelio y después como paralelo a la vida de Cristo, los hechos de los apóstoles, nos narra la encarnación con el Espíritu Santo y después nos narrará Pentecostés, el nacimiento de la Iglesia y siempre María. ¡Qué delicia es el Evangelio de San Lucas! Meditémoslo. Hoy nos dice también, no vayáis como lobos en medio de lobos, sino como corderos en medio de lobos, con la mansedumbre y la bondad del Cordero, pero evangelizando. Que Dios os saldiga a todos.